Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La ola de violencia de la que han sido blancos los comerciantes almantinos no termina. Durante la medianoche de este miércoles, cuatro taqueros perdieron la vida luego de ser víctimas de un ataque armado mientras atendían su puesto El Casino, ubicado en la calle Poza Rica de la Colonia Bellavista. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, dos de las víctimas perdieron la vida en el lugar y otros dos comerciantes murieron en el hospital. A través de su cuenta de Facebook, la taquería El Casino publicó que no entiende la razón del ataque a su negocio que tras 15 años de trabajo se verán obligados a cerrar, pues no pueden continuar ante esta tragedia y lamentaron los hechos de la delincuencia e impunidad que se vive en dicho municipio. Además, hicieron un llamado para alzar la voz para que los comerciantes almantinos vuelvan al trabajo con tranquilidad. Señalaron lo siguiente. Nos duele no poder salir a trabajar porque corres el riesgo de que pasen estas terribles situaciones. Pedimos a todos nuestros clientes y amigos nos acompañen con una ofrenda para que las familias de cada uno de nuestro equipo sepan lo importante que eran para ustedes. En este mismo comunicado y publicación en redes sociales, los colaboradores señalaron. No, solamente esperamos que se haga justicia y se atrape a los responsables de este terrible atentado. Representantes de la Asociación de Antros, Bares y Restaurantes de Irapuato se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir a la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, devuelva los horarios de operación para establecimientos, pues esta medida no es una garantía ante la presencia latente de la violencia. Ante los actos delictivos que han recrudecido en Irapuato, Alfaro determinó que este tipo de establecimientos deben cerrar a la medianoche, en el caso del centro de la ciudad, y a las 2 de la mañana en la periferia. Cerca de 20 personas representantes de la organización llegaron al Congreso en búsqueda de ingresar al Pleno para solicitar un acercamiento con la presidenta. Sin embargo, se les impidió el acceso. Germán Lara, presidente de la asociación, mencionó que la violencia en Irapuato es latente durante todo el día, y más allá de inhibir hechos de alto impacto, lo único que ha generado la reducción de horario son pérdidas económicas y recortes de personal. Aunque no hay un estimado de las pérdidas para las y los propietarios, esta oscila en un 35%, además de reducción de ingresos para las personas que viven de las propinas. Lara expuso que en el gobierno municipal no se ha tenido diálogo para conformar una estrategia que beneficie a ambas partes. Incluso mencionó que están dispuestos a pagar al Ayuntamiento servicio adicional de seguridad para que las patrullas vigilen las zonas donde se localizan sus establecimientos. La plataforma visible, única en el país en recolectar y procesar denuncias de discriminación y violencia contra la población LGBTIQ+, en el país, ganó el primer lugar en el Certamen de Innovación y Transparencia. El proyecto fue reconocido por el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, de un total de 129 proyectos en diferentes categorías. Juan Pablo Delgado, director de la asociación Amicus, de donde surgió la plataforma en 2017, recibió el reconocimiento, agradeció, pero también lamentó que los gobiernos no estén realizando la función que hoy hace la plataforma. Incluso cuestionó al propio INAI y otras organizaciones la forma en que se debe avanzar para que las autoridades cumplan con su trabajo. En esta misma premiación, y también con un primer lugar, se consideró a la Fiscalía General del Estado en la categoría estatal, donde se premió la Plataforma Integral para la Localización de Personas Desaparecidas. Fue Carlos Amarri Paguirre, titular del organismo, el que recibió el premio. Cabe destacar que la Fiscalía ha sido una y otra vez señalada por los colectivos de búsqueda por la nula información que brinda sobre sus seres queridos, incluso siendo más un bloqueo que apoyo. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, no lo dejes de hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.